¡Hola pequeñines! Bienvenidos una vez más a su canal Lee con Marie. En este vídeo quiero leerles un hermoso cuento que se titula ¡Qué grande eres papá! Escrito por Isabela Paglia e ilustrado por Francesca Caballaro, del editorial Picarona. ¡Vengan peques! ¡Acompáñenme a conocerlo! Mi papá se llama Humberto, trabaja en un taller cerca de casa y cada día arregla un montón de coches. Él es el niño que está leyendo, el que tiene los carritos en la mano. Miren como el papá de este pequeñín arregla ese auto, es muy trabajador. Nuestro papá se llama Claudio, es veterinario, trabaja lejos y cada día cura a un montón de animales. ¡Guau! Está como en la selva o en un zoológico. Le está arreglando los dientes a ese león y está alimentando a ese elefante. ¡Uy! Debe ser un trabajo muy entretenido. ¡Mi papá es muy listo! Gritan los niños. Están muy felices y están jugando en la arena. ¡Qué bonitos dibujos! Cuando vamos al supermercado, mi papá me lleva sobre sus hombros y con sus fuertes brazos carga bolsas, paquetes, cajas y hasta empuja el carrito. Aquí el niño nos sigue platicando acerca de su papá Humberto. Hace tantas cosas. Hasta en el dibujo parece como si tuviera muchos brazos. Ahora vamos a escuchar a los hermanitos. Cuando vamos a la playa, nuestro papá nos coge en brazos y lleva además la sombrilla, las toallas, la bolsa con juegos y la merienda. Es igual que el otro papá. Miren, hasta parece que le salen mil brazos de tantas cosas que hace a la vez. Se van a divertir mucho en la playa. ¡Mi papá es muy fuerte! Gritan los tres niños. Se sienten tan orgullosos, hasta les salen estrellitas. Quieren mucho a sus papás. Mi papá no le tiene miedo a nada. Antes de dormir, espanta a los monstruos y a las criaturas malvadas. Los ahuyenta y ya no vuelven. Aquí está echando a todos los monstruos que asustan al pequeñín. Y él está escondidito detrás de papá. ¡Muy bien! ¡Qué valiente! Ahora dicen los hermanitos. Nuestro papá no le tiene miedo a la oscuridad. Cuando salimos de acampada y llega la noche, coge la linterna y juega con las sombras. Así se nos pasa el canguelo. ¿Qué es el canguelo? Oh, ya entiendo. Canguelo significa miedo. No sabía. Acabo de aprender una palabra nueva. ¡Mi papá es muy valiente! Gritan los tres niños. Se sienten muy seguros y felices con sus papis. Y se pusieron unas capas como si fueran superhéroes. Los fines de semana veo como papá hace las tareas domésticas. Quita el polvo y friega los platos. A mi papá le gusta hacerlo. Uy, es un señor muy hacendoso. Está limpiando los pisos de acá, vean. Va a dejar esas cacerolas muy relucientes. Ah, ha llegado un nuevo pequeñín. A ver, ¿qué nos dice de su papá? Mi papá sabe hacer la colada. Eso significa como cuando alguien hace lo de lavandería. Al principio la ropa salía con los colores del arco iris. Pero ahora lo hace igual de bien que mamá. Y plancha montañas de ropa más altas que el Everest. También mi segundo papá es muy bueno en casa. Pero no sé si mi primer papá hacía las tareas domésticas. Nunca llegué a conocerlo. Ah, aquí está con un signo de interrogación. A ver, ¿a qué se refiere? Se le quedan viendo los niños muy serios. Y el otro pequeño sigue sonriendo. Parece que lo que dijo los desconcertó a los tres. ¿Dos papás? Le dicen los hermanitos. ¿Pero cómo? Nosotros solo tenemos un papá. ¿Por qué tú tienes dos? ¡No te creemos! ¡Eres un mentiroso! ¡Ay, sí que están enojados! ¿Quieren una explicación de lo que acaba de decir? ¡Uno! Dicen los hermanitos. ¡Dos! Le responde el niño. ¡No! Le dicen ellos. ¡Sí! ¡Ay! Siguen discutiendo. Y el otro niño se les queda mirando. Cuando nací, mi mamá era muy joven. Y cuando yo todavía estaba en su barriga, mi primer papá se fue. Mmm... Ahora lo entiendo. Y entonces mi mamá decidió regalarme un nuevo papá. Yo estaba solo. Y él también lo estaba. Y ahora somos muy felices. ¡Y nos queremos muchísimo! Aquí está otra niña contando su historia. Yo también tengo dos papás y hasta dos casas. Pero tengo suerte porque conozco a los dos y los veo todos los días. Nosotros también nos queremos mucho. ¡Oh! Dicen sorprendidos todos los niños que escuchan. Ella es como el cuento de Vivo en dos casas que también les he leído. Y aquí llega otro pequeñín. ¡Hola, Mario! Los saludan todos al mismo tiempo. Mi papá es un papá single. Que es una palabra inglesa que significa que me crió él solito. ¡Mi papá es genial! ¡Oh! ¡Oh! Dicen los demás niños. Y en este dibujo muestra todas las cosas que hace ese papá por Mario. Lo crió desde que era un bebé. Le cambiaba los pañales. ¡Oh! ¡Lo hizo Pipi! Le da de comer. ¡Uf! Están salpicados. ¡Uy! Se quedaron dormidos. Así que al final resulta que no existe solo un papá. Pero entonces, ¿cuántos papás puede haber? Se preguntan todos los niños. Se acaban de dar cuenta que cada familia es diferente. ¿Quién nos explica los cuentos antes de ir a la cama? Pregunta Mario. ¡Papá! Responden los demás niños. ¿Quién nos hace volar en el columpio muy alto, muy alto hasta el cielo? ¡Papá! ¿Quién nos arregla un juguete cuando se rompe? ¡Papá! ¿Quién nos pone una tirita cuando nos caemos y luego nos abraza fuerte fuerte? ¡Papá! Entonces la respuesta es... ¡Ay! ¡Mario! ¡Lo hemos entendido! Hay muchos tipos de papás. Solteros o emparejados. No tiene importancia. Solo hay una cosa que es realmente importante. Y vale para todos. ¡Un papá siempre te quiere un montón! ¡Miren! ¡Lo está abrazando! ¡Te quieren mucho! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí van todos caminando con sus papis! ¡Bien! ¡Y colorín colorado! ¡Este lindo cuento se ha terminado! ¡Al oído de un niño la palabra papá suena especial! ¡Pero quién es papá! ¿Qué hace un papá? ¿Qué hace un papá para protegerte? ¿Qué hace un papá para hacerte feliz? ¿Qué les pareció este cuento, Peques? ¿Les gustó? Quise leerles este cuento por un día muy especial. El día de los papás. Así como cada año se festejan a las mamás. También hay un día especial para festejarlos a ellos. Aquí en México celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio. Así que les dedico este video a todos los papis del mundo mundial. Ojalá y puedan disfrutar de este cuento al lado de sus pequeñines. ¡Les mando un fuerte abrazo en su día! ¡Pásensela muy bonito! Y ya para terminar este video, quiero enviar un enorme saludo a la pequeña Javiera Torres, que nos ve desde Chile. ¡Chile también queda muy lejos! El siguiente saludo es para el pequeño Mateo Contreras, que nos ve desde Puebla. ¡Te mando un gran abrazo! El próximo saludo es para la pequeña Camila, que nos ve desde Ciudad de México. ¡Hoy Luis! Y por último, quiero enviar un gran saludo para el pequeño Jacobo, que nos ve desde el Estado de México. Y ya saben chicos, cuando quieran conocer otra historia, ¡ven y lee con María! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye bye! Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. ¡Bye!